Hoy estamos inaugurando el sexto centro de triaje en la capital, Centro de Atención para COVID. Este es un trabajo en equipo que se hace con la Iglesia Evangélica CCI en la colonia El Trapiche. Y es así, compatriotas, amigos que nos sintonizan de algunos medios de comunicación por las redes, esta es la única manera que vamos a salir adelante. Estamos unidos. Y pongo como ejemplo a la Iglesia CCI, al liderazgo de esa iglesia que ha tomado la decisión desde hace algún tiempo y que más bien ha estado diciendo estamos a la orden para poder ayudar unidos. Unidos es como vamos a ayudarnos todos. El apoyo de las iglesias ha sido fundamental. Estamos hablando de que la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, nos han acompañado decididamente desde el día uno en la atención a esta crisis que el país se enfrenta y que el mundo se enfrenta. Por ejemplo, han estado hombro a hombro con nosotros en la operación Honduras Solidarias. Han estado en la estructuración de la operación Honduras Solidarias, que es la más grande operación logística que el país ha visto en su historia, para llevar comida a la gente que más lo necesita. Bueno, desde la Iglesia CCI están hoy el Pastor Solórzano, el Canciller Lisandro Rosales, la doctora Yolani Batres, y quiero también, con el permiso de Lisandro, destacar la labor de Julio Quiñones y de su equipo, que han venido haciendo un extraordinario trabajo. Y queremos presentarles al pueblo hondureño este nuevo centro de atención, este nuevo centro de traje, que va a atender aproximadamente 750 personas al día. Estará abierto, como todos los demás, 24 horas, con estaciones de estabilización, con su respectivo oxígeno, contará con laboratorio para pruebas, con la atención médica necesaria para atender pacientes y entregar sus respectivos tratamientos. Pero bueno, no los quiero hacer esperar más. Adelante, Canciller Lisandro, y adelante, Pastor Solórzano. Nos escuchamos. Es un gusto. Buenos días al pueblo hondureño. Contento de estar habilitando este día el sexto centro de traje aquí en la ciudad capital, que viene a sumarse a esa atención que ya se está dando en diferentes puntos de la ciudad, como Informa, Yangle, Universidad Católica, Centro Cívico, pasando el sábado, y aquí en este nuevo centro de CCI, que tenemos que agradecerle a la iglesia, al pastor y a todo su cuerpo de pastores por ese extraordinario apoyo que nos está dando, presidente, para poder atender a la ciudadanía que habita en el este de la ciudad capital y que también necesita buscarle la salud en estos momentos de la pandemia. Presidente, como usted decía, aquí contamos con clínicas, pero me gustaría también darle la palabra a la doctora Yolani y al pastor Alberto para que puedan expresarle qué es lo que ellos están viendo y cómo podemos nosotros contribuir desde este centro de traje para que la ciudadanía tenga mejor calidad de salud en estos momentos. Nos sentimos muy contentos de este paso que se está dando, y se está dando desde un ambiente de iglesia. Nosotros mismos hemos mencionado lo valioso que es que la gente pudiese acercarse a ambientes de iglesia y poder encontrar ahí no solamente la asistencia en términos de salud física, sino también la posibilidad de una palabra que le estimule espiritualmente. Todos estamos conscientes que cuando esto alcanza a las personas, no solo les afecta físicamente, también sumado está toda la ansiedad, toda la preocupación, todo el nerviosismo, que esto genera todos los temores. Y creemos nosotros que con la asistencia espiritual la gente puede encontrar en Dios tranquilidad y puede encontrar esperanza. Así es que hoy estamos concretando este paso que se comenzó a dar hace unos días atrás y que de una forma muy eficiente, la gente de Senajer, Copeco, ha venido trabajando 24-7 los últimos tres días para ya tener disponible este lugar que va a sumarse a los otros lugares que ya están dispuestos acá en la ciudad capital. Esto sin duda es una estrategia importantísima porque ayuda a ir aminorando la llegada de gente a los hospitales. Aquí se pueden atender algunos aspectos para que la gente no tenga que ir a un hospital. Nosotros nos sentimos contentos y quisiera yo aprovechar para invitar a otros pastores de la ciudad capital, a otros pastores de San Pedro Sula, a otros pastores del país para que junto a los alcaldes de los municipios y en cualquier contexto podamos disponernos a acompañar los esfuerzos que están haciendo y al mismo tiempo, en el caso de ser posible, disponer nuestras instalaciones para que la gente pueda llegar ahí y pueda ser bendecida. Así es que nuestra gratitud y contentos de que se dé este paso en esta hora. Saludos. Aquí tenemos el espacio, para que usted vea, tenemos tres áreas de sala de espera que pueden tener 230 personas a la vez, un espacio con su distanciamiento social. Hemos utilizado marcas en el suelo para que cada quien sepa cuál es la ruta que debe seguir. Una flecha verde para área de espera, una ruta roja es para laboratorio para pruebas y una ruta amarilla es para la farmacia. Contamos con 12 clínicas, señor presidente, y también contamos, como usted consultaba, con el laboratorio médico para poder hacer las atenciones que se requieran. La idea es tener 12 médicos, tener laboratoristas, tener farmacia y todo lo que se requiere para la atención, al igual que en los otros centros de triaje. Y de esta manera poder, rápido, poder atender a la ciudadanía y evaluar y evacuar a las personas que necesiten trasladarse. Presidente, estamos ingresando al laboratorio. Esta es la zona donde está el equipo, que usted ya conoce, del hemograma y las otras pruebas, que pueden darnos resultados bastante rápidos y oportunos. Ya el personal está listo para que, en cuanto terminemos nosotros de dar las entrevistas y platicar con usted, poder empezar a atender a la ciudadanía, que ya tenemos algunas personas que están requiriendo la atención en estas zonas, señor presidente. La idea es que podamos trasladar, en caso de que sea necesario, a cualquiera de los hospitales que tienen el espacio y poder atender de manera rápida a los pacientes que vienen en algunos casos descompensados y afectados por el COVID-19. Si me permite, presidente, vamos a pasar a esta nueva sala. Lo bueno es la ubicación que tiene también la iglesia, cerca de varios hospitales y cerca de la universidad. De igual manera, por el centro también de imágenes que se complementa. Gracias. Bueno, como bien le ha explicado el canciller, aquí en el laboratorio es algo bien importante también mencionar, ¿verdad? Que no solo se hace la prueba rápida, sino que también se hace la proteína C-reactiva y un hemograma completo. Y esto pues le permite al médico hacer un diagnóstico diferencial, incluso entre si es dengue o si es COVID. Y si es COVID y el paciente viene con dificultad respiratoria, ¿verdad? Ya se tardó un poquito para llegar aquí a la CCI, entonces el paciente puede pasar acá y ser estabilizado. Aquí, como usted puede ver, está la canilla, están los atriles, por si necesita suero, si viene un poquito deshidratado, y están en los chingos de oxígeno, donde el paciente pues se le va a poder administrar oxígeno, estabilizar, mejorar la frecuencia respiratoria, o mejorar la dificultad respiratoria que él tiene, la oxigenación también. Y si mejora y aquí se estabiliza y recibe todas las recomendaciones que el médico le da, el paciente perfectamente se puede ir a su casa. Pero si el paciente continúa con dificultad respiratoria, continúa no oxigenando bien, desaturando, se coordina, el médico coordinador o el médico que esté a cargo del turno va a poder llamar al 911, coordinar con los directores de hospitales, y el paciente puede ser trasladador ya sea al hospital del Tórax, al hospital María, al hospital Escuela Universitaria o al San Felipe. Excelente, y yo quiero particularizar en algo, la diferencia entre dengue y la diferencia entre COVID. Es importante que la gente acude temprano, y al acudir temprano, como decía la doctora, el laboratorio nos puede permitir identificar si es dengue o es COVID, y que no le suceda lo que me sucedió a mí. Y perdí tres días pensando que era dengue, y eso tuvo un alto precio en mi caso, y a muchos hondureños les pasa. A eso acudan cuanto antes al primer síntoma para poder atender, que los puedan atender. Adelante, doctor. Muy buenos días, señor presidente. Estamos muy alegres aquí en esta apertura del quinto triángel en la capital para dar una atención oportuna a través del capitalismo que la necesita. Con este triángel ya aumentaremos casi 1.500 atenciones en 24 horas diarias para aumentar lo que es la capital. Como decía la doctora Yolani, un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz. Así evitamos las complicaciones, aumentamos el ingreso hospitalario, y por ahí también disminuimos lo que es la letalidad. La idea de esto es excelente. Y esperamos a apretar los tres que faltan a la doctora Yolani para garantizar lo que es la atención del pueblo capitalino. Excelente, doctor. Excelente por esa coordinación. Y bueno, cerrando este espacio, yo quiero agradecer nuevamente, Pastor Solórzano, a usted, a toda la Iglesia CCI. Gracias, Pastor, por esa contribución. Y como usted lo decía, gracias por el llamado a otros pastores a que también podamos hacer este trabajo junto con los alcaldes. Yo le diría al pueblo hondureño, seguimos y seguiremos brindando soluciones. No paramos trabajando. Vamos a vencer este virus unidos. Unidos lo vamos a lograr. Aquí hay una muestra de una iglesia fuerte, pujante y también velando por la gente. Unidos vamos a sacar adelante Honduras. Un ejemplo es este trabajo, como les decía, de unidad. Es el que también hoy se está inaugurando, o ayer se inauguró y ahora ya está de servicio el otro centro de traje que ha promovido el alcalde Tito Afura con la empresa privada en el centro de traje ubicado en el Boulevard Juan Pablo. Esto es lo que tenemos que estar haciendo todos. Gracias al alcalde. Y también tenemos al alcalde de Calidonia, en San Pedro, haciendo también su trabajo. El alcalde de Concordia lanzó ya su centro de traje y tantos otros alcaldes. Pero a partir de hoy, al mediodía, vamos a masificar los centros de traje y los centros de atención en todo el país. Y ahí quiero agradecer también al Pastor Solórzano porque ha estado en la mesa multisectorial, al igual que con otros sectores de sociedad civil, y han venido también acompañándonos, impulsando esta estrategia. Centros de traje, brigadas para acercar el servicio de salud a la gente. Equipo es lo que estamos haciendo con Fuerza Honduras. Son 450 millones de lempiras que tendrán a la disposición las 298 alcaldías del país para luchar contra la pandemia. Y si nos unimos con las iglesias que tienen ya sus edificios, que tienen también esa cercanía con la gente, vamos a ser mucho más efectivos, alcalde. Por eso mi llamado, y lo haré hoy también al mediodía, que comencemos con esta operación. Porque les decíamos, hoy comenzaremos ya con 12 alcaldes que ya tienen toda la documentación lista, 12 de los 298 que ya se preparan para echar a andar en sus municipios, brigadas, centros de traje, y todas las atenciones necesarias para atender la salud en sus comunidades. Así es de que muchas gracias, Pastor. Y yo quisiera darle a usted el último espacio para que también se pueda dirigir a la nación. Y ese llamado a los demás pastores ha sido extraordinario. Adelante, Pastor Solosa. Frente a esto que estamos viviendo, tenemos una gran oportunidad. Y yo decía al comienzo de esta pandemia, que necesitamos enfrentarla con el compromiso personal para el manejo juicioso y apropiado de nuestra propia vida. También necesitamos responder a esto con mucha disciplina. Mucha disciplina, pero sobre todo estamos viendo con solidaridad. Eso significa que es difícil que esto lo enfrentemos si no estamos juntos. Y hay que poner a la disposición el recurso que sea necesario para que la gente en la misma comunidad pueda recibir la atención oportuna. En la medida que eso ocurra, creo que vamos a poder llegar temprano y vamos a poder atender a la gente temprano y la gente poder recibir, insisto, esa nota esperanzadora en medio de una situación que lo que está comunicando es mucho temor. Gracias y muchas bendiciones para la nación. Estamos orando mucho por el país y creyendo en el Dios que tiene promesas para Honduras. Bendiciones. Y quiero destacar algo que decía la doctora. Y qué bien que tenemos ese centro, ese laboratorio con el tema de las muestras de sangre, porque es necesario saber si es dengue o es COVID para actuar rápidamente. Esta es una muestra de que unidos vamos a salir adelante. Fuerza Honduras, si nos cuidamos, juntos avanzamos. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la Iglesia CCI.